¿Qué pasa con el presidente del gobierno? A la vuelta de la esquina en cada medio de prensa. Ahora ha salido en los medios de comunicación como Dolores Delgado, a la sazón fiscal general del Estado y antes ministro de Justicia, ha promocionado a fiscales afines, a la asociación a la que pertenece, que es la Unión Progresista de Fiscales, a la categoría máxima de la fiscalía, que es la de fiscales de sala. De las 31 plazas que forman la Junta de Fiscales de sala, que es la que reúne a estos máximos exponentes de la fiscalía, 12 ya pertenecen a la Unión Progresista de Fiscales. ¿Y cuál es la competencia de la Junta de los Fiscales de sala? Bueno, pues eso lo encontramos en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en su artículo 15. Podemos leer cómo entre estas funciones se encuentra la, y cito textualmente, formación de los criterios unitarios de interpretación y actuación legal de la fiscalía. Es decir, y tenemos que retomar lo que ya hemos dicho en otras ocasiones, que la fiscalía es una estructura jerárquica regida por el principio de subordinación y obediencia, en cuya cúspide se sitúa un fiscal general del Estado elegido directamente por el Ejecutivo, pues esta Junta de Fiscales lo que hace es asesorar y llevar a efecto ese criterio de uniformidad de las instrucciones de las instrucciones de la fiscalía para que lleguen a los inferiores. Entonces, al fin y al cabo, lo que se está haciendo es asegurarse el cumplimiento de esas órdenes dictadas desde el Gobierno a la Fiscal General del Estado, que precisamente no se ha destacado, ya no digo por su independencia orgánica, que es imposible en cuanto a esa dependencia con natural a su nombramiento, sino ni siquiera de manera personal. Ha sido incluso y ha ocupado el cargo de ministro de Justicia con anterioridad. ¿Cómo se puede hacer ni siquiera alarde de independencia personal que no ya orgánica? Es absolutamente imposible. Volver a decir, naturalmente, que quizás la virtud que tiene el Gobierno actual es la de su descaro, la de su osadía, la de mostrarse tal y como es la relación de poder, ya no entre los gobernantes y los gobernados, sino también entre el poder político y la justicia. En este caso, en el caso de Dolores Delgado, además ya la sazón pareja del señor Baltasar Garzón, que fue juez expulsado de la carrera por prevaricación, es actualmente el abogado de una línea aérea que ha recibido una ayuda de nada menos que 53 millones de euros, cuando esta línea Plus Ultra se señala como una compañía estratégica para recibir esas ayudas, con un 0,03% de los vuelos, 350 empleados y tan solo 4 aviones. Este señor, el abogado que tramita estas ayudas, es la pareja de la fiscal general del Estado y anterior ministro de Justicia, quien a su vez coloca a sus fiscales, afines a su asociación, la Unión Progresista de Fiscales, para controlar y asegurarse de que las instrucciones del Gobierno se cumplen escrupulosamente. La fiscalía, a la respuesta del presidente del Gobierno, ¿de quién depende? Del Gobierno. ¿Y cómo se puede conseguir la independencia orgánica de la fiscalía? Pues de una manera muy sencilla, que es integrar a la fiscalía dentro del poder judicial de manera efectiva, unificando las carreras fiscal y la carrera judicial, quedando el puesto de fiscal, como puesto de destino en una oposición única, cuyos destinos sean además no asignados por un Consejo General del Poder Judicial, que a su vez designan los partidos políticos, no, sino un Consejo de Justicia independiente, tanto en origen como presupuestariamente, de los poderes políticos del Estado y de la Nación.